Para que los libros, para que Dios mío, si este amargo libro de la vida enseña que el hombre es un pobre pedazo de leña que arrastra en sus ondas fugaces el río para que los libros, para que Dios mío le guí tantos libros, le guí tantos cantos que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos hoy solo me resta un poco de llanto una onda amargura, un hondo quebranto, un mundo de espinas y un bosque de abrucos que sabio ha podido mecerse en la bruma que ardista una gota formar del rocío oh pobres poetas, rompen vuestra pluma no veis como escribe sus versos la espuma ni oís como cantan sus himnos el río de abajo de un árbol medito y espero convoco a los hombres que pasan les digo la vida es un viaje yo soy un romero cansado de todo dormir solo quiero el último sueño de paz y de olvido la vida es un viaje un viaje yo soy un romero cansado de todo dormir solo quiero el último sueño de paz y de olvido o o mmm o que y o o o